Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Después de pasarme la noche llorando por ti, qué ingrata, que después de haberte dado lo más bello de mi vida, no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tienes, otro amor lo usará, sabrá Dios quien. Que tenga suerte, que lo disfrute, que te aproveche. Otro amor lo usará, sabrá Dios quien. Que tenga suerte, que lo disfrutes, que te aproveche. No me pidas que te vaya yo a olvidar, es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. ¡Gracias! ¡Gracias!